Miren señores, en este 2010 Chevy Camaro, lo que pasó es que las líneas de la transmisión se rompieron y como forzaron la transmisión, ahora ya nos está dando códigos de transmisión. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a remover ahorita la transmisión para ponernos a trabajar en ella. Lo que vamos a hacer, la vamos a reconstruir con todo nuevo adentro para no tener ningún detalle. Miremos, aquí están las líneas de la transmisión, estas vienen de aquí, se conectan de acá de la transmisión a un lado de donde está la bomba, en el Bell Housing, aquí es como corren las líneas de la transmisión, acá es donde se reventó o se salió de aquí de su lugar. Aquí como vemos, aquí está esta línea, esta línea es que se reventó de ahí, de aquí de esta conexión que va a la línea, esta línea se conecta al radiador y estas son las líneas que prosiguen a la transmisión. Como les menciono, este es un 2010 Camaro, todo el aceite lo tiró, pero como lo forzaron el carro, pues le dieron hasta que ya no más pudo y ahora nos marca códigos de transmisión y vamos a, lógico, asegurarnos que todo esté bien y a ponerle su kit de reconstrucción, a cambiarle su turbina y lo que vaya a salir de lo electrónico. Si es necesario, el módulo lo vamos a reemplazar también. Señores, aquí estamos con mucho gusto para continuar compartiendo con ustedes para que a ustedes cuando tengan detalles de estos, a ustedes se les haga mucho más fácil el proceso en sus trabajos. Vamos a quitar las líneas de enfriamiento de aquí de la transmisión, vamos al siguiente paso. Como recordemos, aquí la línea se reventó y es por eso de que está todo esto mojado. Una vez que nos pongamos a trabajar, después de que nos pongamos y reconstruyamos la transmisión, vamos a llevarlo a un lavado para entregárselo al cliente como debe de ser. Aquí las líneas las estamos removiendo para que, para que tengamos acceso a tener libre todo lo que está conectado con la transmisión.